del kickboxing al culturismo de competición anna cosar se ha convertido en un ícono del fitness y una sensación en internet sin embargo no siempre su gran físico actual fue así anna nació el 26 de septiembre de 1981 en madrid españa y vivió allí hasta los 25 años luego se mudó con su ex marido a colombia y se enamoró de esta cultura la atleta siempre ha tenido una pasión por los deportes comenzó a practicar el kickboxing a los 16 años en 1997 pero ella era demasiado joven para competir con otros luchadores esto fue lo que la impulsó a comenzar a levantar pesas en el gimnasio en el culturismo anna aprende a valorar la disciplina la perseverancia el amor propio y la capacidad de trabajo según se dice en la escuela otras chicas a menudo no la veían con tan buenos ojos por su ya visible desarrollo muscular pero anna no les prestó atención siguió trabajando en el cuerpo de sus sueños durante los siguientes 10 años anna entrenó duro enfocándose en sus isquiotibiales glúteos pantorrillas y abdominales cada año su figura se volvía más y más perfecta entendiéndose dicha perfección como algo subjetivo luego anna se hizo notar haciendo presencia en las redes sociales hoy día con una estatura de 1,65 centímetros y un peso de 70 kilogramos anna es todo un referente y una inspiración para muchas de las personas en este mundo del fitness para el año 2009 anna comenzó a lucir mucho más armoniosa estaba orgullosa de su éxito y comenzó a pensar en competencias de acondicionamiento físico en bikini a la edad de 28 años la deportista participó en su primera competencia el espectáculo miserrio 2009 habiendo recibido el codiciado premio anna se fijó el objetivo de convertirse en la mejor en la figura emblemática que vemos hoy a todos ustedes gracias por ver este vídeo no olviden darle like si les ha gustado y no olviden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y nos vemos en el próximo vídeo